Estamos con Alberto Morales, uno de los autores que participó de Los Valeros y queremos que nos cuente cuál fue su experiencia y cómo armó su proyecto personal. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo lo armé? En realidad cuando lo tuve, el valero, comencé a jugar con él y tratando de ubicarme en aquella época de niño con el fuego y todas las veces que intenté no la emboqué y en algún momento vi el estallido de un puente y trabajé desde ese lado, desde trabajar, desde el desarmado, desde la reconstrucción, del estallido, de la velocidad y bueno, comencé a trabajar con esa idea y empecé a facetarlo, a cortarlo y luego lo volví a armar dándole esta forma de estallido y de movimiento y al final para el soporte pensé en una norma de zapato de un niño integrar la idea de un niño con el juez bueno, esto es fundamentalmente la idea del proyecto de trabajar con el valero Gracias Alberto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!